¿Qué gusta? Compartir y ayudar a las personas Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos Todos los sábados 9 a.m. en tu programa Wellness Aquí, en NET Radio, la radio creada para ti En la vida, 10% es lo que te pasa y el 90% es lo que haces con eso que te sucedió Estamos pasando por momentos de grande reflexión a nivel mundial Y hay lugares donde de hecho hemos requerido algunas sacudidas fuertes ¿Para qué? Para poder entrar en acción y convertirnos en nuestra mejor versión Hoy platicaremos de esto y mucho más en nuestro programa Wellness Bienestar para compartir lo mejor de la vida Soy Azulaira, amigos y amigos, les doy la bienvenida a nuestro programa con mucho cariño Damos las gracias a nuestro productor Checo Negrete por hacer posible esto Desde Vancouver, Canadá Y hoy nos encontramos, gracias a Dios, finalmente en vivo Desde la Ciudad de México, allá nos acompaña una persona para mí muy especial Tuve la oportunidad de conocerla hace más de un año Cuando me lo presentaron y hablé con él por teléfono la primera vez Me impactó la gran calidad humana que tené Y bueno, ya iremos platicando más acerca de alguien que hoy para mí es un gran ejemplo a seguir Que es Rafa Murillo Rafa, gracias por estar aquí con nosotros Bienvenido hasta tu casa a Net Radio y a Huelnes ¿Cómo estás esta mañana? Hola, ¿qué tal? Buenos días Bien, gracias a Dios aquí precisamente se cumple al final de cuentas esta oportunidad De poder compartir junto con ustedes y también ir conociendo más de lo que ustedes hacen Ah, bueno, pues, qué bueno Es un placer tenerte aquí, Rafa, el día de hoy Déjenme decirles que ya nos contará su historia Porque hoy el programa se titula Manos Extendidas Y esto quiere decir que vamos a servir y para dar Exactamente con cada cosa que nos va ocurriendo Pero a mí me tiene con el ojo un poco cuadrado Porque alguien que ha dado reportes muy precisos de lo que está ocurriendo aquí en México Después de cada uno de los termotos De pronto leo en el perfil de Rafa Después de cuatro mil réplicas del sismo del 7 de septiembre Bueno, hace cuatro mil quinientas y tantas Después de veinte del 19 de septiembre Digo que yo no sé de dónde saca tantas cifras Pero lo que sí les voy a decir es que es un apasionado de su moto Entonces se sube y está toda la Ciudad de México reportando Dónde sí están las cosas bien Dónde están más o menos Y entonces está con manos extendidas en acción O sea, en buscar el bien común y un bien mayor Dejando a lo mejor un poco lo que en chiste y en serio decíamos hace un momento Deja un poco de hacer dinero ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder ayudar a los demás y conectarte de corazón a corazón Oigan amigo, yo estoy súper contenta Agradecida con Dios y con la vida Porque no es un tema de nación Es un tema del mundo Y también mi reconocimiento y agradecimiento a NET Radio Me siento muy orgullosa de toda la gran campaña que están haciendo Y más que la campaña La ayuda que han recibido Para que a México se esté llegando tanta ayuda Porque no es nada más de los mexicanos Sino es de todas las personas Que van uniendo esfuerzos Y entonces se va haciendo una cadenita muy bonita Donde nos damos cuenta Que somos importantes como seres humanos Que somos más que un cuerpo Un color, una personalidad Entonces pues bueno, eso está grandioso Y Rafa, bueno, se pinta solo Porque está en diversas actividades En todos lados Promoviendo muchas cosas En la fundación más adelante vamos a platicar de eso Pero ¿saben qué? Si les quiero decir a mí Que no importa el lugar del mundo En donde nos encontremos Si hay la posibilidad de qué De reflexionar ¿Para qué? Para tomar lo mejor de nuestra vida Y a veces es a través de experiencias fuertes Para mí ahora Este tema del terremoto Es una sacudida A veces estamos medio distraídos O medio dormidos Y para despertarnos O despabilarnos Requieren mover Y a veces la vida Nos da experiencias fuertes O sea, duras a nuestro sentir Para que nos abramos A un propósito mayor y divino Y es por eso Que ya tiene Uy, bueno, un rato Que había invitado a Rafa Y hasta ahora se nos hizo ¿No, Rafa? Esa realidad Para que nos cuentes un poco De tu historia O sea, ¿quién eras tú Antes? O sea, y antes Antes, antes del sismo ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ¿quién eras antes? ¿Qué hacías? ¿En qué estabas enfocado? ¿Y cómo tu vida fue dando Un cambio que te llevó A contribuir A nivel A nivel A nivel social Y de gran impacto Y de gran conciencia Y mucho amor Bien, muchas gracias Sí De alguna forma Mi vida Se había Complementado Con muchas actividades Buscando siempre Ayudar a la gente Pero también A veces llega el punto En que Yo considero Que mi vida Yo consideré Que yo era De mi propio piloto De mi avión Y que podía hacer Lo que yo quería Podía viajar Podía estar Ir Regresar Pero llegó el momento En que La vida me cambió Por completo En el 2011 Siendo precisos El 24 de diciembre El 2011 Dios me dio la bendición De tener mi segundo hijo Él nace Ese día tan especial Para muchos 24 de diciembre Nace en condiciones Normales Con sus pruebas Que ahora hacen Con sus calificaciones Que también anotan Y a las pocas horas De haber nacido Mi bebé Adquiere todas Las discapacidades Que un ser humano Puede tener De ahí se transforma Precisamente Lo que es Una visión Todavía más fuerte De lo que es la vida De lo que es Lo que Dios nos da De lo que es Nuestra responsabilidad Ante las personas Que somos Somos parte de ellas Si dependen De uno Mi bebé Adquiere un síndrome Que se llama Síndrome de Kerniterus Y eso nos lleva Precisamente A palpar La discapacidad De una forma Muy especial Atendiéndolo En diferentes Lugues De Tanto públicas Como privadas Comenzamos Comenzamos A conocer Precisamente Que es Atender Una persona Con discapacidad Cuáles son Las necesidades De una persona Con discapacidad Y los retos Que presenta Precisamente Para una Persona Una pequeña vida Con discapacidad Oye Que fuerte Eso que me dices Fíjate Recién nacido Amigos Escucharon bien Recién nacidos Este bebé Atre todas Las discapacidades Que puede tener Un ser humano Te lo dijiste Muy rapidito Y como muy suavecito Rafa Pero es algo Muy fuerte Y muy impactante Amigos Vamos a estar Hablando de esto ¿Por qué? Porque hay impactos Fuertes en la vida Que hacen Que podamos dar Un giro Para algo Algo mayor Y no tirarnos En la tristeza O no saber Qué hacer Bueno Estamos hablando Acerca de manos Extendidas Vamos a ir A una pequeña Pausa comercial Estamos en Wellness Soy Azulaira Ya volvemos Despegamos a la conquista Del universo MED Radio Creada para ti Estamos para ti MED Radio Eterna La línea de productos De belleza Líder en el mercado Elaborado Con los más finos Ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales exitosos Y empiece a ganar dinero ahora Luce y haz Dero con Eterna Informes al teléfono 1 40 87 99 08 25 Contacto Patricia Balanzar Eterna Net Radio Online Escúchanos todo el día Todos los días Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía NET Radio Creada para ti Despegamos a la conquista del universo NET Radio Creada para ti Estamos para ti NET Radio NET Radio Para compartir lo mejor de la vida Amigos Hoy estamos platicando con Rafa Murillo Acerca de manos extendidas Y nos estaba empezando a compartir un poco de su historia Como cambió el 24 de diciembre del 2012 Con la llegada de un bebé Que inicialmente nació sano Y después Y después en un momento Adquirió todas las discapacidades Y bueno Rafa yo ahí me regreso Porque lo dijiste muy rapidito Pero eso no está fácil Pero eso no está fácil Así como que de pronto digan Mi bebé que bueno Bienvenido Maravilloso Todo está normal O en orden Y después al ratito te digan Este no Siempre no Ahí ese Eso es para mí Rafa Lo que yo llamo un impacto fuerte al sentir O sea Un algo que te para Porque ahí te para la vida Amigos ¿Qué experiencias necesitamos? ¿Cómo hemos experimentado? Cuando te para la vida Y entonces decir ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Precisamente ahí es donde Uno puede actuar O sentarse Y lo que decidimos en aquel momento Fue precisamente actuar Conocer Como pasa con muchas personas Llegan a algún padecimiento degenerativo Con algunas enfermedades esas fuertes Que a veces nos cuesta trabajo Incluso expresarlas Nos hacemos expertos en la materia Vamos aprendiendo Nos documentamos Investigamos Hoy las redes nos ayudan mucho Los grupos de apoyo Que están en los medios Este Son 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 un gran acompañamiento Me dijo Al presentar esta situación Estamos Treinta días En terapia intensiva Pero íbamos precisamente madurando ¿Qué era lo que teníamos en nuestras manos? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál era la oportunidad? Que pudiera tener el alcance Dado a que Cuando llegamos a este tipo de condiciones Los médicos Lamentablemente Solamente nos escuchan Y no hay un pronóstico Y ante un pronóstico Pues es más difícil hacerlo Tenemos que cambiar Una dinámica Cuando tenemos un bebito Pues pensamos Este Su nombre Pensamos Este La edad en que va a comenzar a capear La edad en que va a tener su triciclo Que va a ir a la escuela Pero cuando Dios nos pone en nuestras manos Una vida tan especial Tenemos que cambiar Todos esos esquemas De pensamiento En Ya no pensar A qué primaria va a ir Sino en dónde Lo vamos a seguir atendiendo En las terapias En rehabilitaciones En conocer las rehabilitaciones Entonces Mi hijo Ángel Esteban Su nombre Comienza una etapa Muy dura En donde Muy dura para nosotros En cuestiones De la dinámica A seguir con él En donde todos los días Se tenía que tener Terapias de rehabilitación Terapias Este Físicas Terapias De De estimulación visual Auditivas Ir conociendo Todos estos temas Conocimos varias Instituciones Tanto privadas Como públicas Y pues coleccionamos Coleccionamos En el tiempo que Dios Nos lo prestó Todo Yo lo cuantifico 621 Tensiones médicas En sus 903 días Que estuvo con nosotros En ese caminar Pues comenzamos A A tener también Relación Amistad Amistad Muy fuerte Es que hoy perdura Con otras familias Que tenían en sus manos También situaciones Muy especiales Tan especiales Que podemos A veces Considerar Increíble Tener un niño Con discapacidad Pero hay familias Que tienen Incluso dos niños Con discapacidad Así es Entonces De ahí Surge Esta Esta Oportunidad Creo yo De poder compartir Con los demás Muchas veces Podemos pensar Pues no tengo dinero Para dar ¿No? Pero muchas veces No solamente es La oportunidad De dar dinero Si no es El tiempo La compañía El conocimiento El escuchar El compartir La misma experiencia Va dando Precisamente Sueleza A otras familias Que van caminando Junto con nosotros En retos Que todos En sí Son especiales Donde no existe Un parámetro No existen Lamentablemente Ni siquiera Estadísticas Viables Dado a que El tema De la discapacidad Es tan fuerte Que Tan fuerte Y tan doloroso Y tan crudo Que los números Que podemos Compartir Marcan que Solamente Tres niños De cada cien De cada cien Con discapacidad Son atendidos Es decir Qué barbaridad Los noventa y siete Restantes Son abandonados Son escondidos Son llevados A una situación En donde Pues fácil Van a llegar A su término De vida Cuando compartimos Precisamente Nuestra experiencia No es raro Que la gente Recuerde Que tenía Una amiga Desde la primaria Secundaria Y alguna vez Llegó a la casa De la amiga Sin avisar Y encontró Al hermanito A la hermanita Que jamás conocía Durante Quince Veinte años Con esa relación Y al llegar De sorpresa Se encuentra Que existe Ese ser Que siempre Había sido Escondido Y los números Como mencionaba Tres de cada cien Son atendidos Solamente Uno De esos cien Sus papás O sus cuidadores Sus acompañantes Como se les denomina A las personas Que tienen una persona Con discapacidad Están conscientes Y aceptan La situación De esa vida Considero Que mientras No aceptamos La condición De una persona Con discapacidad No la respetamos Podemos estar A lo mejor Jugando con ella Incluso muchas veces Abusando De esa situación Para beneficios propios Diferentes A lo que la gente Puede ayudar Y mientras Mientras no aceptamos Esa vida No estamos Actuando Responsablemente Con ella Ahí es precisamente Donde nace Esa Esa visión De tantas Familias Consideramos Muchas veces Que Que la vida Pasa Que a mí no me pasa A mí jamás Me va a pasar Una situación Similar Y consideramos Que la situación De una discapacidad Puede ser Por alguna enfermedad Adquirida Por cuestión De genética O también Por un accidente Podemos estar Completos hoy En casa Y un accidente Puede llevar A que un integrante De nuestra familia El día de mañana Esté viviendo Una discapacidad Que puede ser Incluso Temporal O puede ser Entonces Ahí es donde Buscamos El fomentar El respeto Y la aceptación A la discapacidad Que existen Diferentes órdenes En nuestra sociedad Hoy vemos Aquí en la Ciudad de México En otros países Los carriles Que existen Los trenes En los cruces De las calles En las entradas De los metros Metrobús Diferentes Diferentes Formas De aceptar Y de cuidar La discapacidad En este caso De las personas Débiles visuales Amor Me urge Que entres A ver No escuchas Tu Porque yo No oigo Vivo Aquí Si Si Continuamos ¿Ya estamos? A ver Un segundo Si Buscamos motivar tus sentidos No te apartes No te apartes De esa sintonía Netradio Creada para ti Escúchanos Somos Netradio Viviendo contigo El tiempo y en el espacio Donde el sonido Lo pones tú La magia Netradio Netradio Estás en compañía de Netradio La radio La radio Creada para ti Estás escuchando Netradio Online Por Tendencias Gadgets Social Media Y todo el universo digital Luis Miguel Salgado Y un equipo de profesionales Te llevarán a abrir puertas A nuevos desafíos Del escenario digital Panorama digital Panorama digital Internet y tecnología Con sentido humano Ya regresamos amigos En Huelnes Aquí Rafa nos está platicando Desde el fondo de su alma Cómo fue marcando Esta historia Esta posibilidad De este cambio Y darse cuenta Que no nada más Es a él Sino a diferentes personas Que le ha oculto Así que Rafa Síguenos diciendo Por favor Un poco más ¿Qué era lo que Pues Sentías Porque había que hacer cosas Pero ¿Qué ocurría contigo? Pues eso Fíjate que todavía Lo voy descifrando Yo creo que uno Nunca deja de aprender Pero en su momento Era la situación De actuar Aprender Aprender Precisamente De 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 esta pequeña vida Uno de mis mejores amigos Me decía Rafa Tú crees que cuidas Angelito Pero Angelito Te cuida a ti Y eran precisamente Muchas formas De De interpretar Las situaciones Que se iban presentando Las situaciones Que a veces Uno Consideraba Donde no encontraba Una salida O donde no existía Una puerta Por ejemplo El ir a una nueva institución No sabía Uno No sabe ni la dirección Cómo llegar A quién me iba a presentar Lo más interesante Es que al llegar A una institución Para nuestra atención Llegábamos Y La puerta abierta Sin tener que hacer Filas Sin tener que hacer Muchas cosas En donde precisamente En cada lugar Que Pudimos presentarnos Vimos precisamente La gran necesidad Sobre todo De acompañamiento A las familias Que Que tienen Una Una vida Con un niño Con discapacidad Hay diferentes niveles De discapacidad Y la La que A nosotros Se nos presentó Fue una discapacidad En donde Era un cuidado De 24 por 24 Entonces Todas las situaciones Que nos rodeaban Podría ser Por ejemplo Hoy un día lluvioso Pues si había un día lluvioso Como un sábado Pues a lo mejor No salíamos La diferencia Entre Y un día Y un día Entre semana Es de No teníamos citas Generalmente Fuera de casa Pero los días Todos los días De la semana Había una terapia Una consula Una Un estudio Un procedimiento En el cual Teníamos que acudir Y eso nos llevaba A trasladarnos A veces uno piensa El niño va a una terapia Y es como si lo lleváramos A un instituto De simulación Que son situaciones Que son situaciones Sumamente diferentes Cuando escuchamos Que un niño Va a una terapia Es para aprender Precisamente Algún tipo De procedimiento Y ese procedimiento Es para después Praticarlo en casa Ya que estamos Ya que estamos en casa Pues no tanto Estar de vacaciones Sino seguir haciendo Lo que nos han enseñado En las instituciones Esto es que Sí No, no Sí, dime Pero ¿Cómo actuar? O sea ¿Cómo ¿Cómo ir De manera principal O personal Que está ocurriendo? Pero sí ¿Cómo apoyar? O sea ¿Cómo apoyar Como familia? Como amigos ¿Por qué? Pues porque Yo lo llamaría Rafa un poco También de crisis De incertidumbre Ir viendo Te van dando Diagnósticos Desavanzando Vas teniendo terapias De pronto ves avances De pronto ves recesos Pero ¿Qué hacer? O sea ¿Cómo desde el lado De acá Apoyar Y justo Para Comentar ¿Qué hace? Porque Yo lo que siento Es que es algo Muy complicado Es algo muy fuerte Y Pues que no estamos Parados Pues sí Es algo que no está escrito Lamentablemente Hay que ir abriendo brecha En donde uno Pueda En donde uno Se siente Uno A donde a uno Le indiquen Que existe posibilidad Un médico Una medicina alternativa Cuando no existe Pronóstico Ante una Situación Como la que tuvo Me dijo Que existen Muchísimos casos De ese tipo Lo único que nos queda Es precisamente Donde nace En Dios También En lo que tú crees Porque es lo que Te mantiene A flote Día con día El milagro Por ejemplo Tan drástico Que a veces Respiramos Vemos Escuchamos Caminamos Los milagros En niños Con discapacidad En pared cerebral Severa Se cumplen Ciertos milagros Al día El primero Es que respiren Porque tienen Una déficit De saturación De oxígeno El segundo Es que coman El segundo Es que lo que coman Pues también Hagan el baño Porque también Tienen problemas Digestivos Otro es que No convulsionen Al final del día Que duerman Es cinco milagros Cuando se cumplen Al día Ya hicimos el día Y vamos precisamente Caminando día con día Buscando que esas cosas Se cumplan Que coman Que haga del año Que no convulsionen Que respiren Y que duermen Entonces Vamos Caminando Sisiones Que no están Como decía hace rato No existen estadísticas No existe Tampoco una situación Que los médicos Te puedan indicar Hacia dónde Si no uno mismo Va buscando Esos canales Existe gente Que con sus Caparritos Viajan cada semana Doscientos Trescientos kilómetros Cinco Siete horas En autobús O en carro Para llevar A un centro De rehabilitación Ya sea privado Ya sea Ya sea público Pero esa es la necesidad Que precisamente En una familia Con niños Con discapacidad Donde se puede Contablar Lo que uno tiene Como misión Con ellos ¿Qué puede hacer uno? Pues precisamente Pues buscar canales Buscar canales Que para ellos Sean viables Probar Intentar Intentar Aquí Intentar Intentar Con el otro Porque Algo Algo puede suceder Hoy A veces Nos preguntan Oye Hago esto Lo hago el otro Y al final de cuentas Si lo haces Está bien Y si no haces También Al final puedes buscar Que con A sus hijos También Ok Y poco a poco Oye Rafa Déjame ver O sea ¿Cómo Vamos El Apoyando El Entendiendo El Asumiendolo Porque Claro Que yo creo Que deseamos Estar participando Estar participando Tampoco Estar Con Con La Familia Y también Amigos A mí me gustaría Que aparte De estar Pensando Cómo Nosotros Podemos Apoyar El Ir Valorando Lo que Tenemos Rafa Eso es Súper Importante Porque Ahorita Lo dijiste Cinco milagros Uno Respirar Que pide Nosotros Respirar Rafa O sea Lo vemos Tan Natural Tan Obvio Tan De cotidiano Tampoco Tampoco Descomer No Bueno Así Nada Más Y Por Por Hecho Amigos Aquí la Reflexión Es decir Qué Tanto Valoramos Qué Tanto La De Pronto Decimos Ay Estos Niños Tan Latosos Estos Niños Que Pasan Brincando Estos Niños Que Se van Agarrando Que Se van A la Boca Ya Tampoco De Guelta O Latas Es 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 Perspectiva Yo Puedo De Agradecimiento Es decir Que Te Hacen Una Misión Especial Y Como Papá De Niños Yo Creo Que He Percibido De Ti Rafa Es Irlo Guiando Irlo Acompañando E Irlo Proviendo De Todo Lo Que Necesita Al Nivel Del Que Era Te Tocó Una Prueba Súper Grande Muy Fuerte Muy Profunda Pues Se Requería Híjole Solamente Tu Entrega Y Tu Dedicación Sino Tu Amor Y Tu Empieza Para Todos Los Días Largo De Ángeles Esteban El Ver Que Avanzara O Ir Palocando Que Respirara O Que Quiera Y Como Estaba Tu Temple Como Estabas Tú Rafa En Este Momento Pues Este No sé Cómo Estaba Pero Estaba Tenía Unas Agujeras Como De Mapache Mi Sueño Este Hoy Siguen Siendo Muy Pocas La Situación Era Precisamente Enfrentar Esa Realidad ¿Cómo Podemos Valorar Eso Que Menciono Los Niños Cuando Mucho Ruido Cuando Un Niño Compa El Cerebral Le Dase Comida Y Reza La Comida Es Algo Grande Porque Es Una Respuesta Muchos Niños A veces No Pueden Rezar Comida Porque Ni Si Quiere Ese Reflejo Lo Tienen Los Reflejos Tan Fáciles No Nada Más Respirar Sino De Son Cosas Muy Muy Interesantes Mientras No Se Logra Es Una Estación Muy Difícil De Poder Vivir Se Transforma Totalmente Tu Vida En Razón De La Vida Que Tienes En Tus Manos En Cuestiones De Poder O No Hacer Las Cuestiones De Valorar El Que Ahorita Puedes Terminando Este Programa Salir Ir A Desayunar Ahí Mismo En Tu Realidad Este Decidir Que Hacer Una De Las Situaciones Más Crudas Para Mí Con Bebé Era Que Tenía Una dieta Muy Muy Rigurosa Pero Siempre Comía Lo Mismo Y Tú Y Yo Podemos Decir Que Desayuno Si Es Frío Caliente Claro Este Salado Dulce Y Al Final De Cuentas La Discapacidad Nos Lleva Precisamente A Valorar Lo Que Somos Que Podemos Hacer Por Ahí Existe Un Video Muy Hermoso Que Se Llama Cuerdas Si Amigos A ver Espérame Nada Más Para Es Que Me Vas Diciendo Todo Súper Rápido Amigos Este Video Valdría La Pena Que Todos Lo Viéramos Que Se Llama Cuerdas Porque Nos Habla Para Valorar Exactamente Toda Esta Parte Que Tenemos Es Que Estás En Ligas Mayores Y Rafa Pero Para Los Que A veces Nos Procuramos Por Cosas Cotidianas ¿Quién Vale La Pena El Poder Hacer Alguna Diferencia Si El Video Recuerdas Nos Enseña Mucho Lo Que Es La Limitante Y La Acción Que Podemos Tener Con La Discapacidad Es Un Video Que Ganó La Palma De Oro En El 2014 Si Recuerdo Y Es Un Niño Con Discapacidad Severa Y Les Invito Que Lo Vean En Las Redes Y Una Pregunta Que Sucede Precisamente El Video Es Trágico Pero Una Pregunta Que Sucede En El Video Es Que La Niña Que Cuida El Niño Con Discapacidad Su Compañente De la Escuela Le Pregunta Si te Pica Y Se ha Callado Un Momento Le Pregunta Si te Pica Y Dice Yo Me Rasgo Y Precisamente Ahí Es Que Una De Las Situaciones Que Pudiéramos Pensar De Las Más Fuertes En Que Una Persona Con Discapacidad Si le Pica No Se Rasca Si En Cómoda En Su Posición No Se Puede Mover Si Le Da Comenzón La Nariz El Ojo El Cabello Como Nosotros Solemos Hacer En Cualquier Momento Que Estamos Ahorita Hablando Lo Podemos Hacer Entonces Ahí Es Donde Precisamente Podemos Podemos Ver Lo Importante Que Es El Ser Acompañante El Ser Un Cuidador De Una Vida Discapacidad Por La Dependencia Que Ellos Tienen Con Nosotros Nosotros Somos Sus Manos Somos Sus Ojos Sus Oídos Sus Pienas Y Una Tía Que También Falleció Que Sufría De Discapacidad Me Decía Sobrino También Eres De Razón Tumen Todo Lo Que Nosotros Hagamos Repercute En Ellos Al Final De Cuentas Y Es Donde Pues Nos Lleva A Valorar No Nada Lo Que Somos Y Lo Cómo Hacemos Esta Reflexión Hoy Este Sábado 30 De Septiembre Del 2017 Cada Uno Bueno Con Diferentes Horas En El País Donde Nos Están Escuchando Pero Decir Sabes Que Vale La Pena De Cuando Hacer Un Alto Para Que Para Esto Exacto Para Valgar Lo Esencial De Lo Que Somos De Todo Lo Podemos Hacer Y Y Lo Que Temos Este Me Te Guape Que Nos Ayustes A Con Algunas Preguntitas Para Poder Atrasar Mejor Mientras Las Vamos Haciendo Vamos A Una Peque Pausa Comercial Estamos Hablando De Manos Extendidas En El Estoy Azul Venga Ya Volvemos Estudios Somos Net Radio Viviendo Contigo En el Tiempo En el Espacio Donde El Nido Lo Pones Tú La Magia Net Radio Net Radio Siempre Contigo Net Radio Online Punto Com Net Radio Estás En Compañía De Net Radio La Radio Gap Para Aquí Estás Escuchando Net Radio Online Por Alistencias Gadgets Social Media Pueloso Digital Luis El Salgado Y Un Epo Profesionales Que Llevan A Pregotas A Dos Desafíos De Llenar Digital Panorama Digital Panorama Digital Y Tecnología Con Sentido Unido Hola Amigos ¿Cómo Están? Yo Soy La Doctora Blanca Rodríguez Y Yo Soy La Doctora Gedi Chablet Y Juntos Los Invitamos Al Programa Healthy Life Todos los Sábados En Punto De La Doce Del Día Ahora Pacífico Transmitiendo Desde Vancouver Canadá Para Todo El Mundo Un Programa Donde encontrarán Información Relevante Para mejorar Su Salud Y Calidad De Vida Solo Aquí Por Nel Radio Amigos Vida Jalando Jalando las orejas En Retomar Situaciones De Poder Extendernos Hacia Nuestro Hermano Hemos Visto Pero Creo Que Aquí Nos Día Un Poquito A El Tiempo Que Temos Oportunidad En Que No Solamente En Situaciones Que Nos Apremian Existen Grupos Vulnerables Siempre Existen Gente En La calle Existen Hacianos Abandonados Existen Migrantes Existen Personas Con Discapacidad Existen Gente En Maltrato Existen Muchas Situaciones En Donde La Necesidad Está Presente Y No Siente Por Un Tornado O Por Un Terremoto Podemos Salir A la Calle Y Ayudar A Nuestro Hermano La Unidad De Poder Hacer Está En Nosotros Y Es Donde Nace Nome De Nuestra Fundación La Fundación Se llama Fundación Manos Extendidas En Esteban Las Naciones De Naciones Tenemos Aproximadamente Hace unos 5 o 6 Años Más Normalmente Tenemos Un Año Y Fracción Buscamos Precisamente Fomentar Respeto Y Discapacidad Y Principalmente La Pálisis Cerebral Y Nuestro Punto Es Precisamente Eso Que Mencionamos Al Principio El Acompañarnos El Que La Gente Porque Muchas Veces Viviendo Una Situción Tan Apremiante Cuando Vamos Apenas Adentrándonos En Ella Consideramos Primero La Negación Siente No Porque A mí O Considerar Que Solamente Eso Me Pasa A mí Hay Muchas Familias Que Situaciones Similares Entonces El Acompañamiento Que Vamos Proporcionando A las Familias Que Acompañamos Va Ese Espíritu De Considerar Que Desgaste En Una Familia Mis Capacidades Económico Moral Psico Y Individual Que Nos Necesitan En Diferentes Órdenes Pero El Banerismo Que Podemos Otorrarles A Ellos Es Lo Principal Ok Oye Perdóname Que Nos Está Llegando Una Porque No Todos La Conocen Gracias Si El Padecimiento De la Conocimiento De Mijo Es Generado Por Un Síndrome De Kerrus Es Un Síndrome Que Afecta La Cuestión Neológica Daña El Cerebro Es A partir De Una Incompatibilidad De RH Y Genera Grandes Cantidades De Bilirubina Y La Bilirubina Se Aloja O Se Alimenta De Grasa El Único Lugar Donde Existe Grasa En Un Bebé Cerebro Y La Destruye Y Eso Pues Crea Precisamente En Diferentes Niveles La Cuestión De Escasidad Físico Intelectual Visual Y Generalmente Auditiva Existe En Grupo En Español Existe Uno Que Se Afectados Kerniteros Y Otro Exactamente Igual En Inglés Donde Existen Familias Con Kerniteros Y Podemos En Diferentes Órdenes De Diferentes Descapacidades Gracias A la Tecnología Grupos De Apoio Grupos De Compañerismo Muchas Gracias Espero Marta María Que Ya Queda Un Poco Más Claro Gracias Por Contactarnos Y Lo que Dices Es Importante Que Quiero Que Vayamos Resaltando Es Es El Respetar El Acompañar Y Desde Donde Estemos Siempre Se Puede Hacer Algo Como Dices Tú No Hay Que Estar En Un Momento Acerca Por Favor De Tu Fundación Cómo Funciona Si nada Más Es En México Si alguien Que Nos Ajuda Y Digo Perdón Que Nos Escuchen En Alguna Otra Parte Del Mundo Puede Participar Cooperar Platicar Anda En Eso Un Por 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 Tenemos aproximadamente 40 Niños En México Desde La Parte Norte Central Y Sur Tenemos Acompañando Actualmente Una Chaparrita En Colombia Y Otra A Las Familias Y Una vez detectadas Las Necesidades Van También Apoyando Que es muy Importante Que es la Nutrición Un Niño Con Parálisis Cerebral Difícilmente Sube 200 Gramos Al Mes Y Apenas Le trae Un Ateresito Le da Catarrito Baja 300 600 Entonces Vamos Retrocediendo Probemos Una Proteína Muy Especial Que Ayuda A Activar Su Sistema Inmunológico Y También Hacer Unas Cuestiones De Conexión Neurological Maravillosa De ahí Nacen Las Necesidades Que Un Niño Con Parálisis Cerebral Puede Tener Que Primeramente Su Silla De Ruedas Camas Para Baño Y Pedestales Lentes La Cama Es Muy Amplia Las Necesidades Vamos Trabajando Precisamente A Traves De Donaciones Vamos Implementando Repito La Como Manos Extendidas O Función Manos Extendidas Nuestra Página De Internet Está En Reconstrucción Y Esperamos En Unos Días Ya Tenerla En Línea Que Es www Manosextendidas Tor .mx Pero La Námica Que Tenemos En En Face Se Reciben Ayudas Se Reciben También A Veces Nos Van Los Tips De Que Hay Una Persona Aquí Que Tiene Un Compade C C G Me Queda Muy Claro Que Es Como Tú Vida Porque lo dije entre líneas que Ángel Esteban estuvo con ustedes 903 días, pero bueno, eso quiere decir que Ángel literalmente se fue de angelito al cielo, y justo ahí pues que eso no lo han mencionado porque es como muy sencillo, pero justo ahí es donde te pones manos a la obra con toda la realidad, la información los casos que observas y que tienes cercanos y no tan cercanos, te comprometes a hacer una fundación en pro, aunque tu hijo pues bueno, te ayuda desde el cielo, pero a lo que voy de verdad, y eso es con mucha mi admiración hacia ti Rafa, de decir ¿sabes qué? o sea no es por mi causa, es por algo más o sea, es por algo más y vamos haciéndolo, entonces pues para los que tenemos desafíos distintos retos diferentes, siempre hay una posibilidad de ayudar, en esta ocasión a quien toque su corazón esta fundación de manos extendidas, pues bueno hay 40 niños en México, en Colombia y otra en Italia que les ayudan en diferentes esperos, y si por ahí a lo mejor dices puedo encontrar otra causa nada más que no se quede en la intención que se quede en la acción, ¿no Rafa? que ahora tal, yo decía de verdad desde esta parte como del sismo decía, no bueno, este arroz su moto y se fue a todos lados a ver qué era lo que había que ir haciendo a la piempre para poder ayudar para poder servir y con preguntas de reflexiones, decir no, yo qué soy, qué es lo que tengo y no tengo en esta parte cuantificable que deseas sino en esta parte cuantificable económicamente sino decir cuáles son estos dones estas habilidades estos conocimientos estas conexiones para poder contribuir para que vayamos evolucionando como sociedad y cumpliendo un propósito mayor y creo que una situación que he plasmado también en mi muro de Facebook es que dadas las situaciones que tenemos somos sobrevivientes de alguna forma somos sobrevivientes en algunas zonas del mundo y eso nos da oportunidad de reflexionar qué podemos hacer por los demás qué puedo hacer en mi vida y parte de ellos ayudar y esa es la relación que precisamente hacemos con el nombre de la pasión más extensa pues la frase sería presente en nuestra emisión de este título de tu programa que busca la oportunidad de ser manos extendidas donde estemos ok y extenderlas más allá más allá de nosotros y de los nuestros sino para los demás oye Rafa siempre es un placer compartir contigo sentir energía y ver en acción y en movimiento que está para diferentes causas qué honor el compartir hoy gracias por por hacer la invitación y qué bueno pudimos compartir también quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están escuchando por estar aquí en Wellness agradezco la introducción de nuestro querido amigo Checo Negrete por estar desde Vancouver Canadá haciendo posible este programa escuchamos la siguiente semana les mando un gran abrazo y hagamos conciencia que siempre hay una posibilidad para que para con ese 90% podemos hacer y cambiar nuestro mundo ha sido un placer estar con ustedes me despido soy su amiga Laira recuerda transforma tu vida vuelve a tu esencia gracias hasta pronto muchas gracias gracias